Bien, viene el momento magnífico que estamos mostrando todos y es que como veo que ponen muchos pensamientos, aunque sea tono y valida, los otros pensamientos los vamos a poner. ¿Puedes ser bioquímica? No. ¿En qué punto queda la nota? No. Prefiero la nota. Bien. Lo que sacaron de las notas, ¿cómo se ponen a notar? 8,3. Sí. 8,2. Entonces, ya lo mejor y clasificadas. Mi época también hace eso. Lo que tiene la nota, ¿qué le deciden que va a contar? Tenimlo. Ya. 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 Gracias. 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 虜x. Por qué. Gracias. Yo le pagaba el Nacho. Yo le pagaba el Nacho. que me caigo El siguiente juego, venga, rápido. Es que ha pasado mucho tiempo. ¿Estáis ya?